Nadie duda que CEMEX debe la plata. Lo que se está debatiendo es cuánto es lo que debe. Ellos dicen que no tienen que pagar tantos impuestos, la municipalidad dice que debe más. Pero entonces, como CEMEX no paga, la municipalidad le pidió al Ministerio de Ambiente, a la Dirección de Geología y Minas, que cancelara la concesión, porque ustedes saben que la ley es muy clara. Concesionario minero que no paga impuestos, se le puede cancelar la concesión, porque estamos hablando de bienes públicos, bienes del Estado.